Hola a todos. Hoy vamos a explorar un alimento que ha sido utilizado tanto en la cocina como en la medicina durante siglos. El ajo. Este pequeño bulbo blanco no solo añade un sabor increíble a nuestros platos, sino que también está cargado de beneficios para la salud que pueden mejorar tu bienestar de muchas maneras sorprendentes. Acompáñanos para descubrir todo lo que el ajo puede hacer por ti. Beneficio 1. Potente antibiótico. Natural. El ajo es conocido por sus propiedades antibióticas gracias a un compuesto llamado alicina. Este compuesto ayuda a combatir infecciones bacterianas y puede ser tan eficaz como algunos antibióticos comerciales. Consumir ajo regularmente puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico y mantener a raya las infecciones. Beneficio 2. Mejora la salud cardiovascular. El ajo ha demostrado ser beneficioso para la salud del corazón. Ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo, y a aumentar los niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Además, puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas. Beneficio 3. Propiedades antiinflamatorias. El ajo contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis. Beneficio 4. Fortalece el sistema inmunológico. El ajo es rico en antioxidantes y otros compuestos que fortalecen el sistema inmunológico. Ayuda a combatir los resfriados y otras enfermedades comunes. Estudios han demostrado que las personas que consumen ajo regularmente tienen menos probabilidades de enfermarse. Beneficio 5. Mejora la salud digestiva. El ajo tiene propiedades prebióticas, lo que significa que ayuda a promover el crecimiento de bacterias saludables en el intestino. Esto puede mejorar la digestión y ayudar a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. Beneficio 6. Propiedades anticancerígenas. El ajo contiene compuestos que han demostrado tener propiedades anticancerígenas. Estos compuestos pueden ayudar a prevenir el crecimiento de células cancerosas y reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de colon y el cáncer de estómago. Beneficio 7. Desintoxicación del cuerpo. El ajo ayuda a desintoxicar el cuerpo al estimular la producción de enzimas que eliminan las toxinas. También contiene compuestos que protegen el hígado de daños y mejoran su función. Beneficio 8. Mejora la salud ósea. El ajo puede ser beneficioso para la salud ósea, especialmente en mujeres. Algunos estudios han demostrado que el ajo puede ayudar a aumentar los niveles de estrógeno en las mujeres menopáusicas, lo que puede tener un efecto positivo en la salud ósea y ayudar a prevenir la osteoporosis. Beneficio 9. Beneficios para la piel. El ajo tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes que pueden ser beneficiosas para la piel. Ayuda a combatir el acné, reducir las arrugas y mejorar la apariencia general de la piel. Beneficio 10. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre. El ajo puede ser beneficioso para las personas con diabetes ó aquellas que buscan controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Beneficio 11. Promueve la salud respiratoria. El ajo es excelente para la salud respiratoria. Sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias pueden ayudar a aliviar los síntomas del asma y otras enfermedades respiratorias. Beneficio 12. Mejora la salud mental. El ajo contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la salud mental y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También puede ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva. Beneficio 13. Propiedades antivíricas. Además de sus propiedades antibacterianas, el ajo también tiene propiedades antivíricas. Puede ayudar a combatir infecciones virales como la gripe y el herpes. Beneficio 14. Ayuda a bajar de peso. El ajo puede ser un aliado en la pérdida de peso. Ayuda a aumentar el metabolismo y a quemar grasa más eficientemente. Además, puede ayudar a reducir el apetito, lo que puede llevar a una ingesta calórica menor. Beneficio 15. Propiedades antifúngicas. El ajo también tiene propiedades antifúngicas. Puede ayudar a combatir infecciones fúngicas como el pie de atleta y la candidiasis. Beneficio 16. Mejora la salud del hígado. El ajo ayuda a mejorar la función del hígado y a protegerlo de daños. Puede ser beneficioso para personas con enfermedades hepáticas y para aquellos que buscan mejorar la salud general de su hígado. Beneficio 17. Ayuda a combatir el estrés. El ajo puede ayudar a combatir el estrés gracias a sus propiedades antioxidantes y a su capacidad para mejorar la función del sistema inmunológico. También puede ayudar a reducir la fatiga y a mejorar la energía general. En resumen, el ajo es un alimento increíblemente nutritivo que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde mejorar la salud cardiovascular y fortalecer el sistema inmunológico hasta desintoxicar el cuerpo y mejorar la salud ósea, el ajo es una adición valiosa a cualquier dieta. Así que, la próxima vez que cocines, no dudes en añadir un poco de ajo a tus platos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre los beneficios del ajo. Si encontraste útil esta información, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido de salud y bienestar. Hasta la próxima.